Flores Negras Flores Negras Flores Negras Flores Negras Flores Negras Entre duros de sueños y de ilusiones Yo también con vecinas mis flores negras Bellas son el recuerdo de aquellas horas Y el que reza en mis brazos Le adorme el signo Y nadie se suspiraba por las auroras Y de tus ojos auroras que no eran míos Bellas son mis queridos cabullos derechos Los inmensos colores que en mis entrañas Sepuljan sus raíces, no en los hechos En la sube de las piedras de las montañas Guarda pues este triste y débil malo De bellos de flores de alegría Flores son frías Guarda no llaman a temas que son despojos Del jardín de mis ondas Bellas colías ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!